Esta semana se realizó en gran parte del país la Jornada Nacional de Convivencia Escolar que sirvió para reflexionar en la manera en la que nos estamos relacionando con los demás y cómo ese relacionamiento influye en la calidad educativa. La ministra presentó en Carmen de Bolívar la Alianza Fuerza Montemariana que busca cerrar brechas existentes entre la educación rural y la urbana. Para que esto suceda se tiene que ampliar la cobertura de educación superior y fortalecer las economías campesinas. Con esta se completan 48 alianzas rurales de educación y desarrollo en el país. En Bogotá presentó el modelo de referentes de calidad para la educación superior, esto buscando que la medición de calidad, desempeño, mejoramiento continuo, entre otras cosas, sea más pertinente y tenga en cuenta las características de cada institución. La viceministra de educación superior Natalia Ruiz asistió a la posesión de la primera mujer en llegar a la rectoría de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, quien llega con el firme propósito de que su paso por este cargo sea una vivencia transformadora para toda la comunidad educativa de esta universidad.